Hola, hola amigos fucoleros, bienvenidos a Expediente Vinotinto, en una entrega que sirve de guía, que sirve de bitácora para el fanático de la Vinotinto, que irá al partido ante Paraguay el 12 de septiembre y que ya después, como fue anunciado en el mes de octubre, en el mes de noviembre, la Vinotinto también será local en el Estadio Monumental de Maturín. Ya fue oficial ante Chile, todavía queda la confirmación contra Ecuador, pero lo más seguro es que también se realice en el Estadio Monumental de Maturín. A mi lado José Alejandro Bastidas, arroba Tibunaldo, para servir de guía, para explicarle al fanático todo lo que necesita saber en su viaje a Maturín para aupar a la Vinotinto. No olvides suscribirte a nuestro canal Héctor Nuno González, darle me gusta a este video y compartirlo para que más fanáticos puedan ir lo suficientemente orientados a el partido ante Paraguay el 12 de septiembre en Maturín. Estamos a 14 días para el inicio de las eliminatorias suramericanas. Este espacio es auspiciado por el Laboratorio Clínico BioVital, el mejor laboratorio de Cogedes. Arroba Tibunaldo, es un placer tenerte en Expediente Vinotinto. Muchas gracias Nuno, un saludo total a todos tus seguidores de Expediente Vinotinto, ya cerca de más de los 3.000 suscriptores, por lo que digo. Por ahí pasamos de largo ya. Siempre manteniendo al tanto a todo seguidor de la fútbol venezolano y especialmente al seguidor de la Vinotinto, que es importante. Tú también cuentas los días. Yo soy de los que cuentan los días cuando hay partido, tú también los cuentas. Claro, esperando que se haya ese 12 de septiembre para poder estar en el Monumental, siendo un estadio histórico para el fútbol venezolano, ya que fue inaugurado para la Copa América 2007. Es de los que se hicieron de cero, ¿no? Sí, se hicieron de cero y existieron jugadores importantes que formaron parte de esa Copa América, que jugaron en el Monumental como fue la selección de Brasil. Correcto. Que habían leyendas como Julio César, Lucio, si no me equivoco, y jugaban, bueno, como Julio Batista. Batista, nada más y nada menos. La bestia. Aquella selección que fue campeona de la Copa América 2007. 2007, con Julio Batista iniciando el primer gol en Pueblo Nuevo. La final se jugó en Pueblo Nuevo. No, en Maracaibo. Estaba muy pequeño. En Maracaibo. Tenía yo siete años. En el Pachencho Romero de Maracaibo. En el Pachencho Romero. Le ganaron la final a... En la selección de 3 a 0. Sí, correcto. Estadio histórico, más de 50 mil espectadores que, esperemos, puedan llenar el Monumental de Maturín. Y precisamente para explicarles todos los detalles que necesitan saber. Sobre todo los fanáticos que están ubicados como nosotros. Nosotros estamos en San Carlos, disfrutando del calor sancarleño en el centro del país. Sobre todo los fanáticos que están en la zona central. Valencia, Caracas, Cogedes. Si nos vamos un poco más hacia el occidente. Bueno, Marinas y otros estados. Que tendrán que hacer un viaje más largo. Pero, por ejemplo, Tibu. Y de ahí quiero que comencemos. ¿Cuánto se necesita para viajar? Bien sea por tierra o por aire. Desde el centro del país. Hacia Maturín. Bueno, podemos empezar hablando del tema urbano. Podría ser a través de un autobús. Desde Valencia, específicamente. Big Log Center. Desde el Big Log. Salen pasajes entre 30 y 40 dólares. Dependiendo del día de la semana. Si es viernes o sábado, siempre son más costosos. Pero entre miércoles y jueves están en 30 dólares aproximadamente. Son viajes nocturnos. Recordemos que desde el sitio en que estamos nosotros. Desde el centro occidente del país. Hasta Maturín. Son de 10 a 12 horas de viaje. Aproximadamente. Aproximadamente. Quiere decir que si salgo a las 6 de la tarde. Ya en la mañana del siguiente día. Ya como a las 7 o 8 de la mañana. Normalmente. Ya haciendo un dato aparte. Normalmente este tipo de viajes se hacen de noche. Como dijimos anteriormente. Y en los viajes aéreos. El pasaje puede estar entre 60 y 70 dólares. Siendo obviamente más corto. Entre una y máximo dos horas. Ok. Y con todo el proceso obviamente que hay que hacer dentro de un aeropuerto. Pero está. Se puede decir que hay una referencia de 100% por encima. En comparación al terrestre con el aéreo. Claro. Exacto. También hablando que en la situación socioeconómica que vive el país. Es más sencillo. Y más económico. Irse por tierra. Irse por tierra. Ahora. Para el fanático tío. Disculpa que te interrumpa. Que necesita. O que no es mochilero. Sino que prefiere ciertas comodidades. En este caso los que viajan por tierra. ¿Cuánto están saliendo los paquetes? Sabemos que hay agencias turísticas. Que sacan paquetes para ir a ver el partido. ¿En cuánto están saliendo paquetes desde Valencia? Por ejemplo. Los paquetes de Valencia te pueden salir entre 65 y 70 dólares individuales. 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 Contando también de que ellos te aseguran bebidas. Te aseguran comidas. Y bueno. Son más que todo paquetes exprés. Son paquetes que salen un día antes y al día siguiente te devuelves de una vez. Quizás por eso tienen esos precios. Pasan más tiempo en el autobús que en el propio partido. Claro. Exacto. También por la distancia. Ellos prefieren al terminar el partido devolverse de una vez para no tener costos de hotel. Claro. Son detalles que hay que tomar en cuenta. Los fanáticos. Que de alguna manera están de presupuesto corto. Que son gran parte. Sí. Un número importante. Creo que nos incluye a nosotros también. ¿Tomarían entonces este tipo de paquetes a pesar del esfuerzo que tienen que hacer? Claro. También hay paquetes que incluyen directamente la entrada. Que se facilitan la entrada. Sube el precio, ¿no? Sube el precio, claro. Y hay algunos que te los incluyen. Como dijimos anteriormente. Y le facilita al seguidor del avino tinto. No solo ir hasta el lugar. Sino también asegurarse de su seguridad. De volver tranquilamente. Esa es la ventaja de pagar esos paquetes. Hay gente que paga directo. No el trauma de los terminales terrestres. Exactamente. Se puede ser traumático. Bien sea por algún tema de seguridad. La espera en los terminales. Tener que comer en restaurantes en terminales. En fin, no todos los terminales terrestres de Venezuela son como por ejemplo el de La Guaira. Terminal de Catia la Mar que es inmenso, bello y amplio. Como la bandera. No recuerdo ahora mismo, hace mucho que no voy a la bandera, pero particularmente no me agradaba. Pero por citar uno modelo, el de La Guaira, muy bonito. Lo normal en los terminales terrestres de Venezuela es el desorden y cierto caos. Lo digo por ejemplo por el Below Center de Valencia que solía ser muy caótico. Ahora Tibu, me dijiste que en esos paquetes están incluyendo entradas, por supuesto sube el precio entonces. Hablando de entradas, recordémosle por favor a los amigos de Expediente Vino Tinto a cómo están las entradas, tomando en cuenta que ya hace poco más de una semana salieron a la venta a través de la página de la Federación. Las entradas varían entre 30, entre 10, 20, 30 y 40 dólares, dependiendo del sector del Monumental. Claro, siendo siempre un estadio muy cómodo, porque a pesar de su amplia nivel de expectación, siempre es un estadio relativamente cerca, ¿no? A comparación de otros estadios más amplios. No tiene la pista de atletismo. A comparación de cómo puede ser el Metropolitano de Mérida, que es un estadio amplio. Sí, con pista de atletismo. Con pista de atletismo. Si no me equivoco, el Pachiche Romero también tiene pista de atletismo. Como fue el Estadio Puerto la Cruz, que también tiene pista. La diferencia de eso es que ese es un estadio, obviamente, mucho más dedicado al fútbol. Se puede decir que el fanático disfruta más de cerca la experiencia, indiferentemente de la ubicación. Y que son precios relativamente cómodos a comparación de cómo puede ser en otro país. Venezuela ha tenido esa ventaja siempre, que quizás muchos no se han dado cuenta de que los boletos para ese tipo de partidos son baratos. Sí, acá son baratos. En esta oportunidad me parecen baratísimos. Son baratos, son económicos. Para alguien que quiere formar parte y ver a la Bino Tinto, son baratos. Yo, con una experiencia personal, yo pagué para ver a Venezuela-Brasil por 6 dólares, nada más. Estamos hablando de hace 7 años atrás, pero igual seguía siendo económico. Era otra realidad, no estábamos tan dolarizados. Sí, pero era muy económico todavía. A nivel internacional, pagar 6 dólares, proveer un partido. Tú me estás hablando del partido donde se fue la luz. Donde se fue la luz. Allá en el Estadio Metropolitano de Mérida. Ahora, Tibu, conociendo ya algunos detalles. Partimos, nos fuimos desde Valencia, por tierra, aproximadamente 11 horas de viaje nocturno. Llegamos allá a las 6 de la mañana, nos bajamos del autobús. Llegamos con hambre. El fanático necesita comer. Necesidad básica. Importante saber este dato. A ver, ¿cuánto nos cuesta un desayuno en la ciudad de Maturín? Un almuerzo y una cena. En el caso de los fanáticos que van a estar por más tiempo y no van a tomar esos paquetes express que son ida por vuelta. Claro, exacto. En el tema de desayuno, por lo general, el venezolano busca dos cosas. Arepa o empanada. Caso tal de que sean los gochos que buscan más pasteles y todo, pero más que todo en Maturín se viene más que todo en empanadas. Sí, va a haber bastante. Seguro que va a haber muchos amigos de los andes, va a haber caravanas. Estoy seguro de varios paquetes que estén saliendo desde allá. Claro. Estamos hablando del precio de las arepas, entre 3 y 5 dólares. ¿Una arepa? Una arepa. Recordemos que también este tipo de eventos emociona a los comerciantes a la hora de subir los precios. Ah, sí. Eso es muy normal. Y debería de ser al contrario, ¿no? Sí. Mayor demanda. En este caso puedes ofertar un poco más. No, exacto. No sé cómo lo van a hacer allá. En el tema de las panadas puede estar entre 1.5 y 2 dólares dependiendo normalmente la empanada de queso, que es la tradicional, que es para los niños, para, bueno, adultos que también están pidiendo la empanada de queso, puede costar entre 1 y 1.5. Ya las que son las empanadas de cazón, la empanada de pollo, que normalmente puede costar 2 dólares. Ok. Seguramente habrá alguno que otro combo que incluya la bebida, una panelada, una malta, no sé. Seguramente. Eso en el caso del desayuno. En el caso del desayuno. Cuando ya nos toma el mediodía por allí en la calurosa ciudad de Maturín, sabemos que las temperaturas allá también son fuertes, nos agarra el mediodía por allá en caso de que llegue el 11, por ejemplo. Si llegó el 11, un buen lugar para almorzar, ¿cuáles serían? ¿Cuáles son las opciones? Los restaurantes más famosos de Maturín son La Hanna Restaurant, El Cacerito Restaurant y Roma Restaurant. Son restaurantes que son muy apreciados, siguiendo la información de Google Maps, son muy apreciados por los habitantes de Maturín y siendo restaurantes que pueden conseguir platos entre 5 dólares en adelante. Uno básico. Un almuerzo ejecutivo puede ser, un almuerzo básico. Ya obviamente ya hay otro tipo de platos. Recordemos que, por ejemplo, La Hanna Restaurant es un restaurante italiano, conocido, muy conocido allá en Maturín, que te pueden valer platos de 10 a 15 dólares dependiendo del lugar, dependiendo de lo que quieras comer, si es pasta, si es pasticho. Ok. ¿Y a las personas que les gusta la comida rápida en la cena o que eligen algo parecido al almuerzo? ¿Alguno? ¿Hay? Como nosotros. Depende. Depende. Tú y yo comemos bastante. Imagínate que andamos por allá y, bueno, queremos una hamburguesa. ¿Qué precio puede tener? ¿Cuáles son los sitios de comida rápida? O sea, hay muchos puestos de ese tipo. En Merida, por ejemplo, a cualquier rincón que tú vas hay un puesto de comida rápida. No sé cómo será en Maturín. Claro, exacto. En Maturín, una hamburguesa básica es prácticamente igual a los precios de cualquier rara de Venezuela, entre 3 y 5 dólares. Ahí se mantiene el estándar. Claro, se mantiene el estándar. Lo que es la hamburguesa de carne, de carne de res, que es la tradicional, que te va a valer 3 dólares. 5 dólares, por lo que te va a valer la hamburguesa de pollo, pollo crispy, que se ha vuelto muy famosa en los últimos años. En el tema del perro, el perro te puede valer entre 1 dólar y 1.5 también, dependiendo del lugar. En el tema de los pepitos, te pueden valer entre 4 a 6 dólares los pepitos individuales. Ya los pepitos grandes, que son casi para dos personas, te pueden valer entre 12 y 14 dólares, dependiendo si es de carne, de pollo, es mixto. Y en el tema de los chaguarmas, también un precio estándar de 5 a 7 dólares, que es normalmente lo que cuesta en todos los lados de Venezuela. Se puede decir que los venezolanos somos fanáticos en cualquier rincón de Venezuela a la comida rápida. Así que los vendedores de comida rápida de Maturín, prepárense. Si están viendo este video y nos tienen ofertas por allá. Claro, exacto. Por supuesto que nos reciban con muchísimo cariño. Continúo. Claro, y también de que como el partido, cuando la gente sale del partido va directamente a comer, es normal que a esa hora la gente vaya a buscar comida rápida. Ya para lo que son los restaurantes, la gente diría más por un almuerzo, por una cena van directamente a lo que es a la comida rápida. Sí, el partido es a las 6 de la tarde, a las 8 ya, en el caso de nosotros los periodistas, tenemos que hacer el trabajo en rueda de prensa, en zona mixta, pero el fanático sale y o sale contento o sale feliz, pero igual le va a dar hambre, ¿no? Sí, sí, sí. Si está feliz, come más. Está comprobado que la felicidad produce más hambre, la tristeza te la suprime un poco. Pero bueno, prepárense entonces los que ofertan comida rápida por allá por Maturín, por favor mantengas esos precios, mantengan esos precios, no se pongan locos, por favor, tengan en cuenta que somos turistas y bueno, queremos volver allá a Maturín y disfrutar. Estoy en Maturín disfrutando de lo previo al partido o el día del partido, por supuesto que necesito hospedarme, necesito dormir cómodo. Los precios de los hoteles en Maturín por noche, ¿cuáles son los precios? Los precios de los hoteles pueden variar de 25 dólares en adelante, algunos son económicos, 25 dólares por una noche, en una ciudad como Maturín es económica. Quizás en un lugar como San Carlos no sea tan económico, pero para Maturín está bien. Aquí suele estar entre 15 y 20. Entre 15 y 20. Es un buen precio. También podemos conseguir hoteles entre 30 y 40 dólares para parejas y podemos conseguir las habitaciones múltiples que te pueden salir entre 60 y 70 dólares, que son cuando son más de tres personas en adelante, que es lo que normalmente buscamos en este tipo de eventos, porque por lo general van grupos de cuatro o cinco personas y van a hospedarse todos en una misma habitación. Y precisamente en esos grupos no hay lugares tipo posada como los que se ofertan en la playa, por ejemplo. Claro, está por ejemplo lo que es el Hotel San Miguel, que es uno de los hoteles más conocidos de Maturín. En el centro de Maturín está el Hotel Tibisay, bueno, que es un hotel conocido también a nivel nacional. Tibisay como la India. Ajá. Siendo un poquito más costoso el Hotel Tibisay. Está el Hotel Cariña y está el gran hotel CCC Tweets, CCC Sweets, perdón, que también es uno de los hoteles más famosos. Como dijimos... Son tres estrellas, cuatro estrellas, cinco estrellas. Son hoteles que varían el precio de 25 dólares en adelante, que es el precio más económico que se puede conseguir. Sin embargo, como decimos, para un evento de esta magnitud, que es un partido de eliminatoria rumbo mundial... Carácter internacional. Son económicos. Ok. Esperando, por supuesto, que los amigos hoteleros mantengan esos precios para que el fanático que hace las veces de turista pueda disfrutar la experiencia, le queden ganas de volver al partido contra Chile y seguramente le queden ganas de volver al partido contra Ecuador. 12 de septiembre. Estamos allá en Maturín, Tibu. Arroba Tibunal. Síganos en sus redes sociales. ¿Cómo nos vamos? ¿Cómo salimos del centro de Maturín al estadio? Tenemos que llegar temprano, hay que pasar por todo el protocolo. Ponle que lleguemos a las 3 de la tarde, 3 horas antes del partido. Ok, 3 horas antes del partido. Tenemos que estar allá a las 3. Estamos en el centro de Maturín. ¿Cómo nos vamos? ¿Cuáles son las opciones? ¿Cuánto valen? Bueno, existen 3 tipos de transporte. El tradicional sería el bus, o popularmente conocido también como buseta en algunos lados, que te puede valer entre 0.5 y máximo un dólar. ¿En Brasil lo puedes decir buseta? No, en Brasil lo digo. No, pero el partido contra Paraguay. Ah, ok, ok. Entre 0.5 y un dólar. En Brasil tampoco se puede decir venado. Ah, atención, atención. Entre 0.5 y un dólar, que sería entre 15 bolívares y 30 bolívares. En el tema del mototaxi, recordemos que es una distancia amplia entre el centro de Maturín y el Estadio Mundamental. Estamos hablando entre 10 y 14 kilómetros. Es como es de San Carlos a Las Vegas. De San Carlos a Las Vegas. O puede ser tranquilamente de Valencia-San Diego. Sí, más o menos esa distancia. ¿Por autopista, espacio amplio? Por autopista específicamente. ¿Quiere decir que tomar un mototaxi cuenta como transporte rápido? Puede contar como transporte rápido si vas solo. Te puede salir un pasaje entre 1.5 y 2 dólares. Ahora, si tomamos la previsión perfectamente y andamos corto de presupuesto, nos vamos en el autobús. En el autobús. Y si tengo buen presupuesto, andamos varios, ¿cuánto me vale un taxi? Un taxi te puede valer entre 5 y 7.5 dólares si es de día. De noche el precio puede variar. De noche puede salir entre 8 y 10 dólares de vuelta al centro de Maturín como tal. Hablando del casco de la ciudad. Ya después del partido. Después del partido. Hablando de 8 y media, 9 de la noche. Esperemos también que los amigos taxistas, los amigos mototaxistas, y los amigos que manejan autobuses, no abusen de los turistas y puedan ofrecer un servicio para que los fanáticos quieran volver de nuevo a llenar, ojalá, el monumental de Maturín. Son tres opciones perfectamente para el transporte de los fanáticos. Son detalles que necesita saber el fanático. Ahora, 6 de la tarde en Maturín. ¿Qué clima nos vamos a conseguir para el partido? Si entramos a las 3, seguramente nos vamos a sudar mucho en el principio. ¿Cómo habría que vestirse? ¿Cómo tendría que ir al fanático tomando en cuenta detalles geográficos? Claro. Maturín es una ciudad muy fresca a la hora de brisa. Es calurosa, pero hace mucha brisa. Similar a Barquisimeto. Es una ciudad que hace mucha brisa en cualquier momento. Pero Barquisimeto no es calurosa. Barquisimeto hace mucho. De acuerdo a mi percepción. Hace mucho solo en Barquisimeto. Yo viví en Barquisimeto dos años. Ah, ok. Pero si lo comparas con el sol de San Carlos... Ah, no, porque el sol de San Carlos está en otro nivel. Entonces, ¿cómo tendría que ir el fanático al estadio? ¿Cuál es la recomendación? No, pues el fanático debería ir tipo casual. Un jean, unos zapatos deportivos, una camisa deportiva, porque vamos a apoyar a la selección, y una gorra para evitar el sol, más que todo en ese momento a la hora de entrar al estadio. Recordemos, como dije anteriormente, que Maturín hace mucho sol. Sí, son detalles que, por supuesto que tomaron en cuenta desde el punto de vista deportivo al momento en que el avionotinto vaya a jugar. No por casualidad, creo yo, se está escogiendo a Maturín, el estadio, algunos detalles que seguramente ofrece la ciudad. No sabemos todavía. Detalles específicos en cuanto a qué va a organizar la gobernación de Maturín, de Monagas, en este caso, la alcaldía de Maturín, con respecto al fanático, la experiencia del fanático, servicios al fanático, que le permitan andar más cómodo para el evento. Sí, tú también debes estar enterado, Tivo, de que la federación va a tener un FanFest. Va a haber un FanFest en el estadio para la experiencia del fanático. Lo que no sabemos, y si tú tienes informantes, por favor, compártelo después en tus redes sociales, arroba tibunaldo, cuáles van a ser los costos dentro del estadio, cuáles te imaginas. Por lo general, suben bastante. Claro, por lo general, la comida en el estadio es más costosa, al igual que las bebidas alcohólicas, como puede ser la cerveza, que es normalmente lo que bebe el aficionado en un partido así. La cerveza te va a valer normalmente un dólar, que de ahí, más arriba, no va a valer. Por lo general, cuando hace calor, uno le provoca tomarse varias. Claro. Al fanático en este mes. Claro, exactamente. Por lo general, el venezolano busca mucho la cerveza a la hora de los eventos deportivos. Sí. Y eso es algo que se ha visto, se ve en béisbol, se ve en básquet, se ve en fútbol, se ve en todo. Somos cerveceros. Sí, somos cerveceros. Y no a Milwaukee. Ah, sí. El venezolano busca mucho la cerveza, obviamente, dentro del estadio normalmente es más que todo es comida rápida. Sí. Yo he visto que en los eventos deportivos en Venezuela, en los que yo he asistido, existen mucho lo que son los pequeños, lo que son las... No, se ofrecen paquetes de pequeños. Es uno de los principales pasapalos por excelencia del venezolano. Claro. Lo que son los pequeños, lo que son las hamburguesas, lo que son las parrillas, también he visto que hay muchas parrillas, y lo que son obviamente los perros y los pepitos. Más que todo la comida rápida como lo hablamos anteriormente. Perfecto. Excelente la explicación de José Alejandro Bastidas arroba tribunal en sus redes sociales. Estivo, si te queda algo más por compartir, me parece que ha estado muy completa la información. Los amigos que van a ver este video van a llegar totalmente ilustrados a la ciudad de Maturín, sabiendo con qué se van a encontrar. Los orientales, todos mis amigos orientales son gente muy amable. Yo creo que en Maturín nos vamos a conseguir una gran hospitalidad. No tengo ninguna duda al respecto. Yo voy como periodista. En este caso, de alguna manera tengo que moverme distinto al fanático, pero tengo que consumir algunos servicios, transporte, comida, etc. Si tienes algo más que decir, Tibu, este es el momento. Claro, exacto. Y a todos aquellos aficionados que tengan la oportunidad de asistir a este partido, es importante para la selección, ya que es el primer partido de localidad o se busca la primera victoria, los primeros tres puntos. Y como dijimos al inicio, la historia que tiene este estadio, recordemos, quizás muchos no se acuerdan de esto, pero este estadio fue parte de la sede de aquel suramericano de 2009. Claro, sí, sí. Trumbo a Egipto. Cuando clasificamos a Egipto, de la mano de César Faría, Salomón Rondón, etc. Un tal Salomón Rondón, creo que estaba, no me acuerdo, estaba pequeño, estaba Orozco también, si no me equivoco. Estaba chiquitito. No, José Andrés Orozco pertenece a otra generación. Estamos hablando de Rafa Costa, José Mabelásquez, Salomón Rondón, Jonathan del Valle, una generación importante que comandó aquel. Claro, exacto. Hicieron historia también en este estadio. Claro, era la primera vez que Venezuela clasificaba un mundial en cualquier categoría, si no me equivoco. Sí, señor, sí. Entonces, nos estamos enfrentando no solo ante historia, ante un estadio histórico, sino también, para muchos, del mejor estadio de Venezuela. Sin duda. Gracias, Tibu, a 14 días para las eliminatorias, el 7 de septiembre ante Colombia en Barranquilla, el 12, ya lo explicaba Tibu, ya tienen todos los detalles como fanáticos, ante Paraguay en Maturín, en octubre, también ante Chile en Maturín, y por confirmar dónde va a ser el partido en noviembre ante Ecuador, en las primeras tres fechas que vamos a jugar de local acá en Venezuela. Así que Maturín pretende, o eso pretende la federación, el cuerpo técnico también en su análisis, porque esto no es obra de la casualidad, hacer de este estadio un búnker para la selección, cosa que me parece muy acertada, estoy muy de acuerdo en que la selección tiene que tener una sede fija donde se pueda establecer un itinerario que nos permita después tomar ventajas deportivas y por supuesto también tomar ventajas geográficas, que es una de las mayores ventajas que suelen tomar las selecciones en las eliminatorias suramericanas. Esto es Expediente Vino Tinto, Bitácora del Fanático, para ir al partido ante Paraguay el 12 de septiembre junto a Tibunaldo. Ustedes no olviden suscribirse. Yo soy Héctor Nuno González, Colegio Nacional de Periodistas 25248.